Fuego 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 Buenas noches a todos. ¡Chao, Ruta! Buenas noches a todos. 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 Amores que se me alejan El mundo da tantas vueltas desconocidas Te alegran o te tristecen Te amargarán en la vida Si vives enamorado Más grande será tu herida Siempre oculto el silencio Amargas realidades Pero a veces no puedo lastimar tanto mi alma Y un gran suspiro me sale Que me hace perder la calma Pero a veces no puedo lastimar tanto mi alma Y un gran suspiro me sale Que me hace perder la calma Yo vengo de aquel pasado Y es que el corazón tiene un palpitar Este enamorado Y el amor llere Que me hace perder la calma Que me hace perder la calma Y el amor llere No puedo lastimar tanto mi alma Y el amor llere 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. con Juan y con Josué, que no se puede tocar más rico que con ellos. Un aplauso por favor para ellos. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días y a ser mayor en mis contadas, a alegría y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia yo no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que yo puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Salud, salud a todos. La guitarra, amigos padres, va a ser bien. Gracias. 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 Contigo aprendí a ver la luz del otro lado. compadre 11.000 de la luna. Gracias. Contigo aprendí que tu presencia yo no la cambio por ninguna. Mira, mamacita buena, yo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que yo puedo irme mañana mismo como vagabundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí que yo no me que yo nací el día. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí el día en que te conocí el día en que te conocí el día en el día de hoy. Salud por todos. Que viva la vida. Salud. Salud, mi hermano. Juan, Juan. Sí, una cervecita, por favor. Verdad, amarga. Verdad, amarga. Verdad, amarga. No, no, no. Volero, no. ¿Te acuerdas que le hacíamos en Rupito? Pero esa es para la segunda, ¿no? Para la segunda vuelta, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Ese es el tono, ¿no? Que no vaya a quedar el tono alto. Sí, sí. Después, después. ¡Agua! 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 Que viva la vida Jaime Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma a mí Quizás mañana puedas entender Como me duele el alma Yo sé que es imposible nuestro amor Aunque me duele el alma Tal vez mañana puedas entender Esta verdad amarga Te juro por lo menos Que me cuesta la vida Que sanará mi herida Por una indecisión Tal vez mañana puedas entender Que todavía te quiero Tal vez mañana llegues a saber Mujer que por ti yo me muero Mira yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma a mí Quizás mañana puedas entender Esta verdad amarga Yo sé que es imposible nuestro amor Aunque me duele el alma a mí Aunque me duele el alma a mí Tal vez mañana puedas entender Soy el rey Me están Esta verdad amarga Te juro por lo menos Que me duele el alma a mí Que sangrará mi herida Que sangrará mi herida Mujer Por una indecisión Mi china Mi china Mi china Tal vez mañana puedas entender Tal vez mañana pueda entender Que por ti yo me muero Y está arrancando la noche Oye lo que canto aquí Y me siento emocionado de cantar Por tercera noche en Madrid Por tercera noche en Madrid Yo tengo que decirte la verdad Mujer Aunque me duele el alma a mí Cuando me voy de Madrid A mí se me parte el alma Porque siempre quiero volver Lo digo con la razón Porque la gente de aquí Ahí le sobra corazón Que viva mi Madrid Lo digo con la razón Mi Mi Palabra si lo siente Y mi compadre Limón Y también Alain Pérez De Cuba con corazón De Cuba con corazón De Cuba con corazón Para Madrid que yo siento Cada vez que vengo por aquí Cuando me monto en el avión Ahí me quedo sin aliento Ahí me quedo sin aliento Ahí me quedo sin aliento ¡Vámonos padres! ¡Vámonos padres! Yo tengo que decirte Aunque me duele el alma Un aplauso para ellos Esta noche se ha de brindar por todos. Bueno, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a una cantante que es mi familia, es mi cuñada también, es Catalina Pineda de Colombia, vente para acá para que cantemos un bolerito. La bestialada, está apagado el micrófono de Cata, por favor. Buenas noches, buenas noches. Fuerte aplauso para Catalina Pineda. Soy de Antoñanza. Y Laura. Vamos, compadre. Te busco. Te busco. Te busco. Vamos, dale. Ah, oh. Al cielo una mirada larga. Mira buscando un poco de mi vida, mis estrellas no responden no, para alumbrarme hacia tu risa. Olas se fuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos y me roban formas de tu rostro, Cata. Mira, no, 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 no. No, 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 no. Paisajes conocidos en lugares tan extraños que yo no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo En una sombra te dibujo Huellas y sombras que se pierden La suerte no vino conmigo Y yo te busco perdida entre sueños El ruido de la gente me envuelve en un velo Y yo te busco volando en el cielo El viento te ha llevado como a un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos En lugares tan extraños que no puedo dar contigo Bienvenido, Gata, un plato para ti ¡Bravo! 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 Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos En lugares tan extraños que no puedo dar contigo 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 Que no puedo dar contigo 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 Un aplauso muy fuerte para Catalina Pineda de Colombia Gracias Cata Muchas gracias Gracias Cata Tomamos? Vamos que seguimos ¿Qué viene? Marta ¿Ah? Marta Sí, bueno Parece al aire, ¿no? Sí, claro Seguimos con el repertorio Ahora quiero invitar a mi compadre José Lee El guitarro que quiero con mi alma Vente, José Lee Un aplauso bien fuerte para él, por favor 62 mil 62, ¿no? 62, ¿a terminar la lotería el 62? Ya sé que era menos, desde ayer Ya que era 60 mil Vamos Del árbol un día y vuelta, vamos Si acaso me ven a andar Igual que un loco arrebatado No se vayan a burlar De las angustias de un hombre Si acaso me ven a andar Igual que un loco arrebatado No se vayan a burlar De las angustias de un hombre Díganmele a Marta Que todavía la sigo esperando Que cada segundo Llevo presente su santo nombre Díganmele a Marta Que todavía la sigo esperando Que cada segundo Llevo presente su santo nombre ¡Arriba! Si pudiera trasladarme siempre De un lugar a otro Con esa facilidad Que se transporta el pensamiento Si pudiera trasladarme siempre De un lugar a otro Con esa velocidad Que se traslada el pensamiento Ay, no tendría motivo Para esos ratos tan dolorosos Porque allí estaría Y al lado de ella en todo momento Si pudiera trasladarme siempre No tendría motivo para el sol Para esos ratos tan dolorosos Díganmele a Marta Que un hombre enamorado Ni oye, ni ve, ni entiende Solamente lo comprende, señor No se vayan a Marta No se vayan a burlar Díganle que vivo enamorado de ella Mirando las estrellas Que vive el flamenco cuando se canta con vallenato Y los les sobracos Díganle que vivo enamorado de ella Mirando las estrellas, mirando las estrellas Yo vivo enamorado de ella No se vayan a burlar, pero compadre De las angustias de un hombre Ya no son sesentidos, que ya son sesenta y tres Que yo me quedo con Chahú, con Once, mi tímido, suelto No se vayan a burlar, con esa lucha de un hombre Yo ya mi amigo, que recuerdo La cosa buena se te puso mala, pero yo vivo Que tú no puedes ser, la cosa buena se canta conmigo No se vayan a burlar, con esa lucha de un hombre No llego a que estoy cantando Te lo voy a hacer saber Y cuando quieras te canto Te lo dice un gitano colombiano otra vez No se vayan a burlar, con esa lucha de un hombre Oye lo que canto aquí, José Luis Mi palabra siempre siente Que cuando yo llego a Madrid Los gitanos se revuelven Y no se vayan a burlar, de las angustias de un hombre José Luis José Luis José Luis José Luis José Luis José Luis Gracias por acompañarme Es ahí en el piano. Y ya, que no es de Lela. Tranquila. ¡Gracias! 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 ¿Cuál? ¿Javier? Ah, Javier y Nela. Compadre, no te bajes. Vente para acá porque también quiero invitar a cantar una canción que tuve la oportunidad de grabar con mi compadre Javier Limón en México y que cantamos en el Palacio de Villas Artes. Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a una gran artista, Nela, por favor. ¡Nela! ¡Gracias! ¡Juan, Juan! ¡No jodas! ¡Más adelante, compadre! ¡Buenas noches! ¡Nela, por favor! Por tango. De qué callada manera se me adentra un tal sonriendo. Como si fuera la primavera yo muriendo. De qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era? ¡Vamos! 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 Yo ya estoy con el lenguaje. Ligia Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha mudado con un trompetita de la vecindad. Sus padres la buscan afanosamente, lo está comentando toda la gente. Y la madre pregunta angustiada, ¿en dónde estará? De nada sirvieron detalles, ni viajes ni monjas. Y las promesas de amor que le hicieran los niños de pie. Fue tan alta la nota que dio aquel humilde trompeta. Que entre acordes de cariño eterno se fue ya con él. Se ha mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles. Y allí viven contentos y llenos de felicidad. Mientras tristes los padres preguntan en dónde fallamos. Ligia Elena con su trompetita amándose está. Dulcemente transcurren los días abajo en aquel cuartito. Mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad. Otras niñas que ya saben del cuento al dormir se preguntan. Ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan. Ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Quiero presentar en el bajo a Josué. ¡Hola cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un aplauso para Josué, por favor. Pobre el hija Elena Que ya no monta en bus ni en bicicleta Fue tan alta la nota que dio compadre Alain Aquel humilde en trompeta Oye lo que canto aquí Lo digo con la razón Pa' que sepan que a Madrid lo llevo en mi corazón En mi corazón Que ya no puedo más De tanta gente que está aquí que quiero Que llevo en mi alma ya Pobre el hija Elena Que no monta en bus ni en bicicleta Y que siga la noche Hoy se encuentra mi compadre Negri también por aquí Varias gente que admiro, que quiero Quiero invitar a un artista que quiero, que aprecio, que admiro Que le he aprendido mucho a lo largo del camino de la música Y hace más de 20 años escuchaba las producciones que hacía Y lo admiro con todo mi corazón Vente pa' acá, mi hermano Alain Pérez, por favor Echa pa' acá Que la van a Cuba Falta un micro Un aplauso para uno de los más grandes de la música latinoamericana del mundo Bueno Buenas noches mi gente El placer es mío Y la emoción y la alegría Que produce la música En unirnos En un momento como este, mi hermano ¿Te acuerdas cuando estábamos en la pandemia? Estamos en cuarentena Y yo te llamaba de Cuba Y te decía Aquí estoy escuchando un bolero azul Y era Era el bolero de la vida El bolero de De la esperanza De seguir gozando Pues nada No pienses tú que yo soy de hierro Yo también me emociono Y me pongo nervioso Y Caballero Llegamos el rato Disfrutando tres noches De este gran maestro Genuino De una persona Que Todo lo que canta Es Él en sí mismo ¿No? Y Yo creo que eso es lo más bonito Del arte Y Y entonces yo estoy en la búsqueda esa ¿No? De encontrarnos siempre Un rinconcito ahí Del alma ¿No? Mi hermano Gracias por Que Madrid te quiere El mundo te ama Y te aplaudimos otra vez Gracias hermano Vamos a improvisar algo aquí Que se yo La noche La noche De bohemia Mi respeto Y mi admiración también Para José Mi Carmona Guitarra Para el ronquido Bajista A todos los artistas Que han pasado por aquí El Negri Gran hermano La noche De Madrid Que no sea en inglés Que no sea en inglés ¿Qué me ha dicho eso? Por alto está el cielo en el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor Es el pan de la vida Amor es la copa de vida Amor es un algo sin nombre Amor es un hombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mí Frenesí Por más Que se oponga al destino Serás para mí Solo Para mí Amor es la copa divina Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Por una mujer Por una mujer Por una mujer Estamos aquí Estamos aquí Seguimos soñando Seguimos cantando Por una mujer Yo estoy obsesionado con ella Y el mundo es testigo de mí Frenes, sí, dilo tú Por algo que esté el mar profundo Será para mí Para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer China, todo en la vida se paga Eso que me hiciste negra Lo paga así China, todo en la vida se paga Si tú lo cantas Si tú lo cantas al chabuco La gente te hace en la palma China, todo en la vida se paga El amor y el interés Se fueron al campo un día Y más pudo el interés Que el amor Que el amor que le tenía yo a la China China, todo en la vida se paga Dilo al aire Que yo te quiero escuchar Improvisar con ese corazón Que le sobra China, todo en la vida se paga Familia, cuando salí de Cuba Se paga China De nadie me despedí Y dicen Se paga Solo de un perrito chino Se paga Que venía atrás de mí Se paga Como el perrito era chino Se paga Un señor me lo compró Se paga Por un poco de dinero Se paga Y una bota de charol Se paga Oye, miren Las botas se me rompieron Se paga El dinero se acabó Se paga Ay, perrito de mi vida Se paga Tengo roto el corazón Se paga Para seguir cantando A la noche se abren bandas Se paga Y están sonando las campanas de mi alma Se paga Oye, un chabuco todo es diferente Se paga Estaba preparado Se paga Te conozco acá a la hoja Se paga Alay, perrito Gracias Ahora te voy a cantar Se paga Se paga Oye, Alay, yo te lo digo Te lo voy a improvisar Se paga Se paga Música de corazón Y de los grandes Se paga Que más no puedo admirar Se paga Lo digo con la razón Se paga Oye lo que canto aquí Se paga Te lo dije en Las Vegas En Colombia Y en Madrid Que es grande por ti Mi admiración Ay, se paga Ay, no más Alay, alay Se paga Alay, alay Se paga Alay, alay Se paga Alay, alay Se paga No habrá una barrera En el mundo Que mi amor profundo No rompa Por ti Alay Pérez Gracias, hermano Yo estoy obsesionado contigo Yo estoy obsesionado contigo Compadre José, vien pa' acá De nuevo la noche Gracias, Alay Un abrazo grande Hola, Alay Hola, Alay Estoy mandado Hola, mamá Compadre Vamos a caminar y salen Nos vamos a hablar Chao Es que ayer tenía nervios Y hoy tampoco Juanito 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 ¿Cómo se camina? ¿Qué lo pira? Pero estamos haciendo regular ¿Qué pasa? Vamos a la casa ya Camino y cambio Nos va a gustar Vale, vale Vamos a la casa ya Ricardo, la mía Mamona Vamos a la casa ya Quiero darles gracias a todos los músicos que me han acompañado Los llevo en mi corazón y los admiro mucho Gracias Y esta la cantamos todas Eh, debutado, eh Eh, debutado, eh Vamos a la casa ya Olé 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 Soy de un cielo de acordeones De merengues y sones De muchos corazones que se entregan si yo soy Camino de vereda La luz de primavera que se enciende Y que entiende que a donde yo vaya voy Abriendo un nuevo espacio Donde tú me tumbé el cansancio de los años Ni camino ya me quedé Por andar Alguien Me dijo ¿De dónde Es usted? Que canta tan bonito esa parrante Si es tan jamás le toqué la otra vez Quiero escuchar de nuevo su lugar de alegría Hoy recuerdo de mi pueblo De vallenatos viejos y canciones Que formaron en mi alma lo que soy Como un fuerte aguacero De lluvia y desespero que se calma Cuando canta nuevamente esta canción Que se queda en el tiempo No cambia de momentos ni sus letras Y no hay frases que queden por terminar Alguien me dijo ¿De dónde Es usted? Que canta tan bonito esa parrante Si es tan jamás le toqué la otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Hay tanto por andar Buscando ese lugar Y los caminos que he escondido Me hacen regresar Me volveré a marcar Y en esta melodía Y en esta melodía Te vuelvo a cantar Alguien me dijo ¿De dónde Es usted? Que canta tan bonito esa parrante Si es tan jamás le toqué la otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Alguien me dijo ¿De dónde Es usted? Que canta tan bonito esa parrante Si es tan jamás le toqué la otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Soy Un cielo de acordeones De merengues y sones De muchos corazones Que se entregan Si yo soy Un cielo de acordeones De merengues y sones De muchos corazones Que se entregan Alguien me dijo ¿De dónde ¿De dónde Es usted? Que canta tan bonito esta parrante Si es tan amable todavía la otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Gracias Madrid por estas tres noches maravillosas Ayúdenme mi corazón a todos los músicos Mi compadre José Miguel Carmona A González A González Los rompo corazones Mi tierra de acordeón ¡Soy conf crowd Burgos! Quiero пыт conocer Que hija por la olursa Anarguas Ese la voz Quiero Walk Quiero cantar Quiro cantar No rompe el corazón Otra, otra Bueno, este es para ti, mi amor No me digan tanto ¿Para José, para ti, mamá? Pa' Rocío, pa' Bea, pa' Antoñanza, pa' Santi, pa' la familia del Castillo Pa' toda la gente que quiere Madrid Oye, Lola Te hace mal Los diarios, la televisión, la vieja profecía Te hace mal no reír Y te hace mal que otro se ría Te hace mal Los diarios, la televisión, la vieja profecía Te hace mal la ciudad que no fue Como el sueño que una vez tenía Y es que nunca nos dimos cuenta Que vivirlo es solo ir y venir de vuelta Tú dime para qué sirvieron tantos sueños Escondidos tras las puertas Y por eso Cambia Cambia de color, de gurú, de chamán Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar Y verás que vas cambiando como los demás Cambia Cambia de color, de gurú, de chamán Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar Y verás que vas cambiando como los demás Y verás que vas cambiando como los demás Te hace mal Los diarios, la televisión, las viejas profecías, mujer Pero que mira que te hace mal La ciudad que no fue como una vez quería Y es que nunca nos dimos cuenta Que vivir no es solo ir y venir de el pueblo Tú dime para qué Tú dime para qué sirvieron tantos sueños Escondidos tras la puerta Gózala en, gózala en Y por eso Y cambia Cambia de color, de gurú, de chamán Cambia el norte y cambia el sur Cambia el norte y hasta cambia el mar Y verás que va cambiando como los román Y chica Cambia Cambia de color, de gurú, de chamán Cambia el norte y cambia el sur Y hasta cambia el mar Y verás que va cambiando como los demás Antes de presentar a la banda Quiero darles las gracias a la gente de Recoleto Jazz Por la oportunidad de presentarse tres noches en Madrid Gracias Cecilia A Juan y a toda la producción Gracias de verdad En la guitarra de mi compadre José Miguel Carbona Quiero darles las horas Gracias 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 Gracias. 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 Juan Carmona, la percusión. Gracias. Ahí nos va. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Con la razón, me dan ganas de cantar, que yo te vuelvo a ver, Madrid te llevo en mi corazón. Gracias por venir a todos ustedes. Vamos, hombre, claro. Y verás que vas cambiando bitanio colombiano. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. ¡Gracias!